Mas y él, he superado la carga del, la, 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 el país. La llamo al atraco para pedirle la entrevista y la pillo de partiendo por whatsapp en la bañera. Me dice que si ipso facto, me cuenta su vida en 10 minutos, me cita en su domicilio al día siguiente y me enseña no solo la cocina, sino hasta el aseo de invitados, decorado, como todo el pisazo, con fotos de la anfitriona posando con leyendas, de Dalí para arriba. Cuando se ha sido la mujer más famosa de España se tiene el ego superado, dice. Lo que no ha sido nunca es una de López Vázquez en la época de Masó, las niñas prodigio y las suecas. Seguramente soy muy fuerte, porque si no, me habría pasado el tren por encima, y he conseguido que se desvíe a otra estación. Todo lo que se pueda meter en una cajita no va conmigo. Ahora me duele mucho el juanete, los huesos, se me cansan los ojos porque tengo degeneración macular, ya no soy, chica del 15M porque no tengo ganas de salir y que me suelten un palo. Madrid, 71 años, Masiel para los siglos XX y XXI, desde que, a los 20, ganara Eurovisión 1968 retirada de la escena desde 2012, tras una larga carrera en la que cantó e interpretó desde Brecht, está Shakespeare, igual nos da una sorpresa y reaparece en una teleserie en breve. Al ser atípica, y no hacer caso a las normas ni las convenciones, eres tu enemiga. Si ganas Eurovisión y estás en contra de las normas del régimen, si en tu propia familia eres la disidente y vas en contra del papel que te han asignado, eres tu enemiga. Sí, varias y muy duras pero no te las voy a contar a ti. Pero hacer lo que me ha dado la gana me ha llevado a posturas extremas, a renunciar a privilegios económicos, a tener investigaciones de hacienda que me mandaba el gobierno. No me gusta hablar de mi vida, esperaba que trajeras los deberes hechos y hablaras de mi carrera como cantante. Nadie ha ganado Eurovisión en el 68 con una canción pop que no estaba hecha para ella y un año después se juega su dinero y debuta con Fernán Gómez y estrena.